Arrestaron a un abogado en California, acusado de colocar una cámara en uno de sus zapatos para grabar a jovencitas debajo de sus vestidos. Este es el presunto pervertido. El padre de una chica dice que lo pilló en Fraganti, pero que el hombre salió corriendo. La policía lo atrapó minutos después con los zapatos, con la supuesta cámara pervertida. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.